¿Qué expectativas, Óscar, para 2023? Estamos prácticamente cerrando el año, 2022. ¿Qué expectativas para el 2023? Mira, los planes que tengo para este 2023 es, según lo que me he ido capacitando, tengo que, para seguir y que este negocio siga funcionando, tengo que meterle profesionalismo, ¿no? O sea, desde el tema del sistema de cobro, el stock, la logística, ¿no? Tengo que reunir el tema de la facturación, inscribirme para poder acceder a los préstamos de los bancos, ¿no? Ya estoy con un rock 10, ¿no? Pero la idea es hacerlo a más escala, ¿no? Entonces, por ahí es mi intención porque he visto que sí, que si hay futuro. Entonces, lo estoy manejando desde la puerta de mi casa, con tratar de seguir capacitándome, porque las capacitadas son las que, no doy cuenta, hacen que cada día esto avance, ¿no? Claro, claro. Lo que es la de capacitarse. La importancia de lo que dice Oscar, ¿no? O sea, tú puedes ser un buen parrillero, pero siempre tienes que estar en constante aprendizaje también, ¿no? Aprender de redes sociales, aprender de costos, aprender de la gestión del negocio como tal, ¿no? Eso es importante porque tú puedes ser tan capo acá, pero de repente tu negocio puede ser súper desordenado, no tienes de repente redes sociales de manera profesional, que es lo que están manejando ahora, ¿no? Acá en Teresita, sus hijos, ¿no? De Oscar. Manejan muy bien el tema de redes sociales, visítenlos en Instagram, visítenlos en TikTok, en Facebook, ¿no? Lo están haciendo muy bien, lo están haciendo súper bien. Y de eso se trata, ¿no? De aprender, estar en constante capacitación, viendo qué cosas puedes mejorar, ¿no? Son dos problemas. Así que, si tú también eres un emprendedor que recién está iniciando, ¿no? Estos consejos te van a ayudar muchísimo, ¿no? Oscar, ¿qué le dirías a esas personas que tienen miedo todavía de emprender? Que no han emprendido este 2022, ¿no? Pero que ya estamos ya prácticamente entrando al 2023. ¿Qué les puedes decir a esas personas que aún tienen miedo de lanzarse quizás al tema de las aprendizaciones? Bueno, primero que nunca es tarde para comenzar cualquier negocio, ¿no? O sea, inicio. Si no pruebas, no sabes cómo te va a ir. O sea, en la vida se trata de ir probando, probando y una de esas te va a tincar. Y la que te tinca, esa es la que te va a sacar adelante y va a cambiar tu vida, ¿no? Entonces, yo les diría que intenten y que no comiencen a lo grande, ¿no? O sea, bueno, dependiendo de sus posibilidades, ¿no? Pero normalmente, ¿a mí qué me ha funcionado? Una palabra que por primera vez la escuché, que fueron de mi hijo, ¿no? Producto mínimo viable. ¿Qué significaba eso? Una mesita, dos bancos y una parrita que tenía en mi hogar. Si a ese inicio los comentarios son positivos, si la mesita se vuelve dos mesitas, tres mesitas, crezco con la siguiente parrilla. Si eso sigue trayendo más y sin más, crezco con otra parrilla. Si ya me faltan manos, llego a mi techo, contratar profesionales, gestión y ir avanzando de acuerdo a como va, ¿no? Porque los negocios son así, son una ola, ¿no? Son una ola. Entonces, comiencen, prueben, no se desesperen, que no tengan todo, no todo a cero, por decirlo así, ¿no? Comiencen con lo que tengan y en el camino ya. Empezar con los recursos que uno tiene, eso es importante, eso es clave, eso también, bueno, lo predico mucho, ¿no? No se lancen de frente con grandes cosas porque hay que testear, ¿no? Hay que testear el mercado, hay que testear un poquito el negocio, hay que ir conociendo, aprendiendo, ¿no? Como dice Oscar, buscar el producto mínimo viable para ir justamente en crecimiento, ¿no? No, no te lances de frente porque te puedes ir contra la pared también, ¿no? Claro. Y eso es una gran lección que acá Oscar nos está dando, nos está enseñando. Así que ya saben, señores, si estás buscando emprender, ¿no? Empieza con los recursos que tienes, no te desesperes por tener todo en acero inoxidable, que tu parrilla sea la mejor, ¿no? Eso no siempre funciona de esa manera, ¿no? Empieza de a poco, ¿no? Y poco a poco tú mismo te vas a estar exigiendo también por comprarte, es lo que Oscar estaba haciendo, empezó con una parrilla chiquita, ¿no? La mostramos ahí, parte del video, empezó con otra parrilla grande, ¿no? Y él vio la necesidad, ¿no? De cambiar incluso ahora en esta parrilla que están utilizando, es una parrilla a gas, ¿no? Es una parrilla que funciona, digamos, rápido, ¿no? Que le soluciona rápido también a Oscar porque puede prender rápido, la gente ya no espera a que el carbón se prenda, ¿no? Me imagino que eso te pasaba anteriormente, ¿no? Que la gente, si venías y tenías poco carbón, te ponías en aprieto, ¿no? Claro, o sea, vas aprendiendo varias lecciones con el tema de las parrillas porque es un mundo nuevo, ¿no? Y era que uno, primero, que cuando preparabas brasa poquito, llegaba un montón de gente y la brasa era demasiado poco porque no atendía. A esa hora aprender, el estrés, el caos y la mala calidad de entregarle, pues, producto con carbón que recién está prendiendo. ¿Carbón crudo? Carbón crudo, medio tóxico la cosa. O después ya, al otro día, vengan la gente que los espero con toda la brasa llena. Y no llegaba la gente. Y la brasa que se consumía. ¿Cómo tú dominas al carbón? ¿Cómo le dices consumo? Entonces, caballero, y viendo costos, cuánto representaba el carbón contra el gasto del gas. Entonces, tú sacabas tu cuenta, ¿no? Ah, no, acá hay plata, 200, son como 1.500 mensuales que puede ser igual algo. En tres meses, cuatro meses, tengo pagado mi máquina. Entonces, nada, haces esa matemática, por eso es importante que, aparte de, por eso es importante lo que tú dices, no la gestión, es cuando tú ya aterrizas y ya has un control de las cosas que tienes. Ahí es donde ya te da la claridad de lo que debes hacer. Bueno, ya saben, gente, una parrilla a gas, efectivamente, te resuelve mucho la vida. Su negocio te lo agradece, ¿no? Al poco tiempo, a los pocos meses, en realidad. ¿Al cinco, tres meses y ya está? Ya está, como dice Oscar, es una inversión inicial, pero se paga rápido, ¿no? Se paga rápido y luego, pues, ya empiezas a generar, digamos, tus ingresos, ¿no? De eso se trata un poco. Bueno, Oscar, yo te felicito, de verdad, hermano. Yo, desde la tarde que hemos llegado, hemos estado escuchando quizás un poco más de tu historia, un poco más de ti, ¿no? Como persona, como empresario, como papá, ¿no? También, como esposo. Bueno, me identifico mucho contigo, ¿no? Somos de las personas que trabajamos mucho, de que siempre estamos buscando qué hacer, generar, ¿no? Algún proyecto, viendo oportunidades de negocio. Yo, desde antemano, bueno, quise visitarte, ¿no? Quise visitarte, lo teníamos programado hace mucho tiempo, pero recién se está dando, ¿no? No quería cerrar el año sin visitar a Oscar, ¿no? He visto cómo ha evolucionado, ¿no? En los últimos meses. Así que, nada, te felicito por el trabajo que vienes haciendo. Es un trabajo familiar. Trabajan tus hijos, tu esposa, ¿no? Todos meten la mano aquí, ¿no? Así que, bien, te felicito por todo, que sigan los éxitos, ¿no? Y habrá momento de una segunda entrevista, de una segunda visita también por acá, ¿no? En el 2023, así que, nada, te felicito. No, yo te agradezco, Miguel, de verdad. O sea, yo valoro bastante tu empeño en que le pones. También soy de las personas que le hago a la campanita seguir, que me avisen todo lo que tú estás. Por eso paro al día cuando estás en Arequipa, tus clases. Paro al tanto de todo lo que tú paras publicando. ¿Por qué? Porque desde el primer día que fui a las clases, fuiste desprendido, nos explicaste. Más que, ¿cómo se llama el vender? Nos compartías tu experiencia. Y yo decía, ¿no? Uno sufre, gasta. Y hay que ser de una buena formación para que todo lo que está costado, lo has vivido y tu experiencia, compartirlas así abiertamente, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que el día que salí de esa clase, que había ganado bastante, ¿no? Por eso que trataba de comunicarme contigo. No, 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 hemos estado en contacto, ¿no? Sí, sí, claro. Todo el año. Hemos estado siempre a través de los estados, del Facebook, ¿no? Coordinando qué se podía hacer. Entonces, contándole la evolución, cotizando carrillas. He comprado algunos productos. Claro, claro. Por acá, ¿qué no me está? Mira, sí. Igual es el otro. ¿Funciona o no funciona? No, no funciona. Por ejemplo, ahorita me quedan debido a un Tomahawk. Entonces, no hay manera de atenderlo. Es que estar así no se puede. No es como agarrarse de repente al grano el tema del producto. Entonces, mi encendedor también es el que prende. Y confirmado, guapo, poderosísimo. O sea, si prende en un minuto. Si prende en un minuto. Hay gente todavía incrédula que el encendedor eléctrico que nosotros tenemos, si prende o no prende, ¿no? Aquí, bueno, Oscar está confirmando también. Sí, no, doy fe. Es una herramienta clave. O sea, ¿por qué me lo compré sin dudarlo? Hace un momento te mencioné que formaba un montículo aquí chiquito para prender y llegaba un montón de gente. Y a esa hora la desesperación de prender más carbón. ¿Volando? Nada, que ya no era profesional. Ya no estamos en esos tiempos. Entonces, caballero, tuve que... A lo que salía a la moda, yo tenía que estar ahí ya innovando, ¿no? Hay cosas que sí funcionan, cosas que no, pero el encendedor es una buena herramienta. Y la veo, que cómo se llama, que en todos momentos la utilizan la mayoría de emprendedores y hasta profesionales mismos, ¿no? Bueno, pues no fueron emprendedores. Claro, claro. Bueno, ya saben, ¿no? El encendedor sí funciona, comprobado. Sí, comprobado, ¿no? Y no funciona, señores, en el campo, en la playa. No funciona ahí, señores. Esto funciona donde hay corriente eléctrica. Nada, mi hermano, felicitarte. Te vamos a acompañar un rato más haciendo tomas, ¿no? Viendo cómo llega la gente también, cómo están los platos. Así que nada, un fuerte abrazo para toda la linda gente de Facebook, de YouTube, de TikTok, ¿no? Que nos siguen y compartan este video para mostrar, ¿no? Y compartir la experiencia de un emprendedor como él. Así que, mi hermano, felicitaciones. Gracias, gracias. Nos vemos. Coridamos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video